El día de ayer Hospital Profamilia inauguró su nuevo y moderno laboratorio de cateterismo cardíaco, el cual tiene como objetivo brindar servicios de última tecnología con precios favorables en el mercado. Queda a disposición de pacientes del hospital y todas aquellas personas que requieren de diagnósticos o tratamientos para enfermedades cardíacas a un costo mucho más accesible. Extremadamente alegres, es un logro de tres años de trabajo a través de esta fundación que nos ha ayudado, es un salto en tecnología que nos puede ayudar a salvar tantas vidas que en este país no se les puede dar el apoyo adecuado porque no tenemos equipos de este tipo a los precios accesibles para la gente. Esa es la diferencia. Estos equipos hay en algún otro hospital privado o en el seguro social, pero la demanda es tan grande que no se puede cubrir con todo. Esperamos ser una opción para el pueblo, para la gente de El Salvador y que le podamos salvar con una vida que salvemos. Para nosotros ya está hecho todo el trabajo, pero vamos a hacer salvar no una, tres, veinte, cuarenta, las que sean necesarias y posibles y que Dios nos lo permita, lógicamente. Pero para Hospital Pro Familia y la Asociación Demográfica Salvadoreña es algo que habíamos anhelado tanto y con la ayuda de esta fundación ha sido un logro y que de ahora en adelante vamos a ir siempre para adelante. El laboratorio es parte de la contribución de un programa de alcance médico internacional que apoya a las instituciones sin fines de lucro a través de conocimiento, tecnología y cooperación entre instituciones de salud de más de cuarenta y cinco países. Nosotros conocimos al Hospital Pro Familia hace tres o cuatro años que la fundación hizo una donación de equipo para ecocardiograma que es un equipo de diagnóstico médico muy importante que permite saber si usted tiene una arteria bloqueada o no. Muy contentos porque Fundación Heinemann es una organización que dona equipo médico en todo el Caribe, en toda Centroamérica y aquí en la región hemos hecho donaciones muy importantes y estamos iniciando esta relación con el Hospital Pro Familia que nos impresiona mucho por su capacidad de administrar y el orden y disciplina que se ve en esta organización. Estamos muy bien impresionados. Con este nuevo servicio Asociación Demográfica Salvadoreña Pro Familia continúa aumentando el acceso a servicios de salud a toda la población salvadoreña, brindando ahora atención a las necesidades de salud de pacientes cardíacos que en el país solo en el año 2018 fueron parte del 19% de muertes ocasionadas por enfermedades del corazón, según datos del Ministerio de Salud. La familia de De Mujer a Mujer les desea muchas felicidades a Hospital Pro Familia por este logro y servicio de alta tecnología que beneficiará de ahora en adelante a la población salvadoreña.